Me encanta traeros esta receta que me parece de lo más navideña y nunca falta en mi casa por estas fechas, de la que ya tenéis alguna versión en el canal, en esta ocasión con algún toque diferente, pero insisto en que no dejéis de hacerla y sobre todo para que empecéis ya a comprar los ingredientes porque de esta manera sale bien económica. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina en Navidad. Muchísimas gracias por acompañarme un año más. Recordaros que leo todos los comentarios y que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, teniendo en cuenta que a medida que pasen los días, la cesta de la compra seguirá subiendo aún más. Para economizar la receta os recomiendo que vayáis ya comprando la merluza, que por supuesto si es congelada como esta, aún mejor de precio. Además, nos evitamos a ese parásito que infecta ya a casi todos los pescados, el anisaki. Es un kilo, 100 gramos de filetes de merluza, limpio, sin piel, sin espinas, que compré a 8 euros el kilo de marca blanca de oferta. Que para este tipo de receta tampoco es necesario merluza fresca de pincho ni gambones recién traídos. Con este medio kilo también congelados va a ir bien. Y que además aprovecharé del todo usando cabezas y peladuras para hacer un buen fumet, que va a ser el fondo de la receta. Estando en el supermercado, en cajas o a granel, este medio kilo me ha costado 5 euros y pico. Así que una buena receta, muy tradicional, entre 4 y 6 raciones, dependiendo de la cantidad que se coma, y a un precio bien ajustado. Importante, para no romper la cadena de frío y que no se alteren el sabor, la textura ni las propiedades, hay que dejarlos descongelar en la parte del frigorífico que menos enfríe un día entero. Luego ya sacarlos a temperatura ambiente y dejar que escurran bien todo el líquido. Comienzo con los preparativos, que son bien simples. Voy a ir cortando los filetes por la mitad y así se van a manejar mejor y de paso les voy poniendo la sal y así la van tomando. La merluza la reservo y voy ya con los gambones, que solo consiste en ir retirando la cabeza, las peladuras. Tened en cuenta, y es otra ventaja de esta receta, que como el pescado va en salsa podéis hacerlo con antelación. Ningún problema en hacerlo el día anterior o dos días antes, siempre que se conserve bien tapado, cubierto por la salsa, en el frigorífico. Son días de mucho jaleo en la cocina y así se va atendiendo a las recetas que necesitan hacerse en el momento. Las peladuras las voy a aprovechar y mirad, hay que devenar los gambones, quitarle esa tripilla, el intestino. Es esta que asoma, es donde se acumula la suciedad y los residuos, luego en boca resulta muy desagradable. Así que solo estirar y extraerla. Así de sencillo. Y si vierais que se rompe o no sale, pues una pequeña incisión con una puntilla, con un cuchillo pequeño y se extrae igualmente. Ya limpio por completo, también con un poquito de sal y me los llevo junto a la berluza al frigorífico. Para el sofrito, dos pimientos rojos, una cebolla, dos dientes de ajo y dos zanahorias. Todo en esta picadora manual, y así es bien rápida. Todo limpio de piel, de semillas. Si queréis incluir puerro, también le iría muy bien. Cazuela amplía en la placa para comenzar a hacer ese fumet, con toda la sustancia de los gambones. A temperatura alta, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y así, introduzco peladuras y cabezas. Un poquito de sal. Se trata de sacarles todo el jugo, la sustancia. Así que mientras los voy rehogando, comienzo a estrujar las cabezas, para que vayan dejando todo el coral. Veis, poco a poco va quedando esa costra. Con todo el sabor y la sustancia. Ahora me gusta añadirle, porque le va muy bien al marisco, un chorrito. De whisky. Pues así, como unos 30 mililitros, podría ser brandy. Dejo que cueza, para que vaya evaporando, pierda el alcohol y se suavice. Pongo también, un pimiento seco, que podría ser una ñora. Y en nada que el whisky haya, casi desaparecido. Voy a verter 300 mililitros de agua. Con dos hojas de laurel, que le van a dar muy buen aroma. Y así, a temperatura alta, voy a dejar que cueza 5 minutos. Y ahora, habría dos opciones, para que podáis elegir. O se cuela, se filtra este caldo. De manera que quede un fumet ligero. O se tritura todo. Y así, quedará más fuerte, más concentrado. Si lo trituráis, retiráis el laurel. Pues así. Que ahí va a quedar toda esa sustancia. Y así lo paso. A una jarra. Al evaporar, se ha quedado así, bien concentrado. Son unos 200 mililitros. En la misma cazuela, sin limpiar, no hace falta. Más aceite para el sofrito. Suficiente para que cubra todo ese fondo. Ahora, a temperatura media. Para que vaya pochando poco a poco. Y sal, que también ayuda, a que quede bien rendido. Si pide más aceite, porque vaya quedando seco. Se le pone un poquito más. Con la sal y el aceite, poco a poco. No conviene pasarse. Que para rectificar y añadir más, siempre hay tiempo. Mirad, pongo ahora una cucharada de harina de trigo. Como veis, de las grandes soperas, rasa. También os voy a dejar todos los ingredientes por escrito. En la cajita de descripción. Voy a cocinarla. Para que pierda ese regusto crudo. Nada, es cuestión de segundos. Le va a dar densidad, cuerpo al caldo. Y con la misma cuchara, dos medidas de tomate frito. Que como ya lo está, no necesita cocinado. Así que simplemente lo mezclo. Podéis ponerle tomate triturado natural. Entonces, sí, habría que freírlo. Una buena copita de vino blanco ahora. Este es de bollullos, de Huelva. Son 100 mililitros. Dejo que evapore un minuto. Y esto ya va oliendo estupendamente. Añado los filetes de merluza. Pues así, bien repartidos por toda la cazuela. Lo riego con el fumet. Ahora, si queréis, una chispita, muy poco. Porque tiene un sabor muy pronunciado de eneldo. Que le va muy bien a las recetas de pescado. Añado agua suficiente. Que casi lo cubra. Y así lo voy a dejar tapada. A temperatura media. Hasta que quede casi hecha. Y que serán 10 minutos como mucho. Se nota rápidamente que va quedando hecha. Porque cambia de color. Y con los gambones pasará lo mismo. Y mientras se hacen, dejo ya la cazuela destapada. Con tal de que la salsa evapore un poquito más. Momento de probar y rectificar de sal. Poner un poquito más si hiciera falta. Y en nada que los gambones pasen de un tono rosado a blanquecino. Habrán quedado en su punto. Pues mirad. Con ingredientes congelados. Que se pueden ir comprando ya. Un buen plato. Para disfrutar en navidad a un precio ajustado. Y que se puede dejar hecho con antelación. A última hora unas hojitas de perejil fresco. Llena de color. Colores de navidad. Para la cena de noche buena. O la comida del 25, por ejemplo. Feliz navidad. Sobre todo con la tranquilidad. De que podemos comer bien sin mucho gasto. Ya sabéis que me ayudáis si compartís el vídeo. Con familiares. Con amigos. Si os suscribís al canal. Si no lo habéis hecho ya. Abrazos. Muchas gracias de corazón. Y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!